Yo quería decirles algo en razón directa de que mi mamacita me hizo favor de acompañarnos esta noche, no sólo como espectadora que ha sido en muchos eventos y en un momento dado yo he pedido siempre el reconocimiento de este público maravilloso para de quien uno proviene porque todas las cosas hermosas que llevamos dentro todos, hombres y mujeres, son herencia hermosa de Dios a través de nuestros padres, a través de nuestros hijos. Yo no puedo en ningún momento presumir de nada absolutamente de lo que Dios me ha dado porque en realidad a través de ella como ustedes la ven uno no puede más que rendir homenaje y dar gracias de estar cerca de gentes así, de provenir de gentes tan bonitas como lo es esta hermosa dama que también fue cantante de ópera, también fue cantante de concierto y por eso la invité hoy no a ser espectadora sino a quien nos hiciera a favor de cantar conmigo una canción como ella dice del año del carácter. Pero bueno, una de las primeras canciones que ella se aprendió de jovencita, esto es una canción padrino con su permiso, que se llama Las Margaritas, es más o menos de por allá de Veracruz, de Veracruz, de Veracruz, esto va más o menos así. Las Margaritas, es 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 más o menos así. Ya lo voy, no estaré igual. ¡Ja, ja, ja! La vida no ha partido, no condenemos al afuera, yo lo he vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en las manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueran. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte. Que te doy mi vida, a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, que adoraría aunque tú no me quisieras. Espera, un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera, un poco, un poquito más. Me morirían en mis manos. Espera, un poco, un poquito más. Me morirían en mis manos. Espera, un poco, un poquito más. Me morirían en mis manos. Me morirían en mis manos. Espera, un poco, un poquito más. Me morirían en mis manos. Espera, un poco, un poquito más. Me morirían en mis manos. Me morirían en mis manos. Me morirían en mis manos. ¡Gracias! Aquí está esta canción Si ustedes han querido que sea parte de mi vida para siempre El triste del maestro Roberto Cantonal Un arreglo de mi maestro Cucho Ferrer Muchas gracias a todos amigos Yo les bendiga ¡Gracias! Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la conocida emigró Presagiando el final Qué triste Luz de todo sin ti los mares De las playas te van Se piñen los colores de ti Hoy todo en soledad No sé ¿Cuál va a haberte después? No sé ¿Qué de mi vida serás? ¿Qué de mi vida serás? No sé si me cedo a ti No sé si me cedo a ti ¿Qué de mi vida serás? No sé si me cedo a ti 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 Todos dicen que soy Todos dicen que soy que siempre Estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Estoy conmigo a vivir Yo comparto unirar la historia Este amor te sirvió Para la verdad Qué triste Todos dicen que soy que siempre Estoy hablando de ti, no saben Que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir